Buenas tardes, estamos aquí con José Luis Valle Gallego, más conocido como Chelis, que está de enhorabuena, porque acaba de encadenar dos segundos puestos y primero de veteranos en dos ultratrails de prestigio, además batidos solo por dos grandes bestias, como son Carlos Sá en el ultratrail Aldeas do Caurel y Armando Teixeira en el ultratrail de Madeira, los dos del equipo más potente del planeta, de Salomon. ¿Cómo han sido esas dos carreras y estar disputando con gente así? Bueno hombre, disputando con gente así es un poco, es un poco así decirlo, porque realmente no tuve opción en ninguna de las carreras de estar cerca ni de Carlos ni de Armando, a día de hoy están a otro nivel, están como dos o tres cabones por encima de lo que pueda estar yo y nada pues la de... Hay gente que no te conozca, puedes explicar un poco, pues eso, los años que tienes, de dónde vienes, porque claro, hay mucha gente que piensa que eres canario, por la cantidad de ultrascanarias que hace. Bueno hombre. Pues ya sabes, pues la edad, tal, un poco, eso sé, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Bueno, lo de canario realmente, más que gustarme ser canario, me gustaría vivir en Canarias, que es distinto, pues yo soy gallego, yo soy gallego, nací norense, me fui con cinco años a Bilbao. ¿Estás ahora en juveniles, en cadetes? En veteranos uno. Bueno, estoy en veteranos uno, ya casi más cerca de veteranos dos que de veteranos uno, porque tengo 45 años. Entonces, lo que te decía, me fui con cinco años a Bilbao, estuve en Bilbao prácticamente yo toda mi vida, hasta hace ocho años, igual ocho años en Madrid, y nada, pues realmente el tema de la montaña, de correr por la montaña, fue aquí en Madrid, fue en el 2007, mi primera carrera de montaña fue la antigua, de esta zona va cerrada, fue la primera que puse un dorsal para correr, y mira, quedé el 17, y entonces me dije, onda, no me dije qué bueno soy o qué mal, qué bien lo hago, dije, uy, estos no corren tanto, como pensaba, ¿no? Entonces ya, a partir de ahí empecé a, porque hasta ese momento hacía bicicleta de montaña, maratones de bicicleta, y en raíz de multiaventura. Entonces ahí empecé a correr en la montaña, pues porque era un deporte individual, y no dependías de nadie, entonces bueno, pues yo hago las cosas para disfrutarlas, entonces bueno, si me tengo que retirar en algún tema, pues me retiro y no afecta a otras personas. ¿Qué crees que tienen los RIGHTS, que están siendo la principal escuela y cantera de los ultreros españoles que destacan? Porque de Miguel Eras a Mónica Aguilera, bueno, un montón, un montón en Edea, en Marroca, es impresionante. Lo que pasa es que ahora mismo, estando un poco de capa caída, ¿no?, porque yo creo que es impresionante por lo que tú comentas, que mucha gente se ha pasado a la ultradistancia, y no sé por qué, si es por falta de patrocinadores en los RIGHTS, por, no sé, yo sí que recuerdo que cuando yo empecé a hacer RIGHTS, llevaban ya bastante tiempo en España, y antes eran formatos non-stop, y cada vez se apuntaban menos equipos, entonces decidieron hacerlo ya, pues, parando el sábado a dormir unas horas, y luego el domingo, y bueno, pues lo que tienes es que combinas muchos deportes, el trabajo en equipo, que es muy importante, y todo va en función de la orientación, ¿no?, porque la orientación es la base de ese deporte. Igual puede ser que les esté pasando un poco como al triatlón, que se han preocupado tanto, tanto de la élite, que se han desenganchado de los populares, y sin embargo en montaña lo que estamos viendo es que quien empuja el deporte son los populares, es que hay populares a manta y bofetadas por los dorsales en cualquier carrera, y de esa cantidad sale la élite, claro. Sí, yo creo que el grueso de las carreras, tú lo sabes bien, que muchas somos los populares, porque lo que tienen los élite, pueden ir cuatro, cinco, seis, o ocho, diez, o un montón, como la transblocania de este año, pero esos arrastran a más gente, ¿no?, pero realmente los que llenan las carreras somos la gente que corremos como tú o como yo, y eso igual en los race no lo han cuidado tanto, y los trigalones, como tú dices, tampoco. Entonces ahí puede venir el tema. Ojalá pudiéramos resolverlo también con el tema de las chicas, porque igual que en el tema de los chicos, en España hay cantidad y calidad, en el tema de las chicas, calidad tenemos buenísima, pero cantidad, ¿tú qué crees que se podría hacer para...? No lo sé, pero sí que hay chicas, lo que pasa es que igual se reparte más en las pruebas. En Canarias, por ejemplo, hay muchas chicas compitiendo y son buenas, igual no sale mucha a competir en la península, en Galicia creo que también hay chicas que corren, y a nivel nacional de élite sí que es verdad que, bueno, pues están de Marroca, Mónica Villera, ahora Térez Animes, Nerea, parece que no hay muchas, pero yo creo que sí hay, lo que pasa es que, bueno, y Aynova Cortázar es campeona del mundo, y o sea, que yo creo que gente sí hay, lo que pasa es que igual, no sé, se ven menos, se hacen menos notar que los chicos, ¿no? Chelis, ahora ya hablando de ti, para esta temporada, ¿vale?, lleva, estas dos ultras en poco menos de, ¿qué han sido? ¿tres semanas, dos semanas se han llevado? Tres semanas, sí. Y puedes, y por lo que hemos comentado antes, te vas a ir ahora, este fin de semana, a Travesera, que es un ultra también especialmente duro por lo técnico que es, y los tremendos desniveles, 74 kilómetros, desnivel positivo, 7.000 puede ser, algo así. Sí, son 13.000 acumulados, son 7.000 y algo positivos y 6.000 y algo negativos, si no me equivoco. Pues, si puedes decirnos algo de cómo lo haces para poder recuperar y aguantar semejante meneo. Bueno, veremos a ver, te lo contaré en la próxima de que hablemos. Realmente, bueno, voy a Travesera porque es la carrera que más me gusta, con diferencia de otras carreras muy bonitas y muy duras, pero correr en picos de lupa es, no sé si has tenido la ocasión de correr, es diferente. Aquello es otro mundo, tiene otra dimensión, y correré siempre que pueda esa carrera. Llevo 3 años, solo acabé en el 2009, y el 2010 me retiré, y el 2011 me retiré, y este año tiene toda la pinta de que no la acabaré, porque vengo de correr 100 kilómetros en menos de 6 días. Pero bueno, yo saldré a disfrutarla, a olvidarme de clasificaciones, de tiempos, y bueno, pues si no tengo ningún problema terminaré, y habré disfrutado, y nada, pues eso a lo mismo no me preocupa, no me queda el sueño, el pensar que si esté recuperado o no, porque lo que quiero es disfrutar de picos y ver a un montón de amigos, y eso es lo que me hace a las carreras. Una pregunta, mucha gente desde fuera piensa que los ultreros son todos una banda de lobos solitarios, que pasan horas y horas, y que es imposible que se mezclen con otros, y sin embargo, los que estamos dentro más bien nos vemos un poco como la tribu corremontes, ¿no? Aquí todo el mundo tiene su grupeta, y casi todo el mundo, vale, sí, hay días que sales a entrenar solo, pero, ¿cuánto de importante crees que es para divertirte y para progresar el encontrar tu grupeta de gente con la que ir, por ejemplo, en tu caso, los bandoleros, que vemos ahí, es una cuadrilla de mucho cuidado. Sí, pues en mi caso es muy importante porque más que compañeros de entreno son amigos, todos tenemos la misma filosofía, nos apasiona la montaña, y salimos a disfrutar, e intentamos siempre evitar pistas, coger senderos, zonas de montaña, monte a través, realmente disfrutar del entorno, y para mí es importante porque, bueno, ahí es un poquito donde hablas de las pruebas que están por venir, de los que tipos para otros años, entonces, y cuando acabas, pues bueno, tomas las clásicas cervezas, y bueno, eso es lo que da un poquito de vidilla. Y bueno, luego en carrera, pues lógicamente coincidimos en muchas, pero cada uno tiene su ritmo, y como sabrás, en un ultra, generalmente lo normal es que te encuentres haciendo la carrera en solitario, porque te adecuas a tu ritmo, y ni es lógico que esperes por nadie, ni nadie que te despede por ti, ¿no? Pero para motivarte, para mí es muy importante, porque esta gente sí que motiva especialmente, porque todos desean, te dan ánimo hasta las carreras, y bueno, y cuando haces algún resultado, como es en mi caso, que he tenido la suerte de tener este resultado de Madera, pues hombre, te das cuenta de que se alegran más que uno mismo, ¿no? Entonces eso es agradecer. Bueno, y después de este comienzo arrollador de temporada, ¿cuál sería el objetivo más, el objetivo principal? ¿Tienes algún no especial en tal, o alguna que te haga especial ilusión, o...? Sentimentalmente me gustaría hacer un buen papel, un buen papel en la travesera, pero hombre, yo ahora mismo es inviable, porque no he preparado la carrera, y lógicamente estará cansado de Madera, y tampoco sé la gente que va, lógicamente si va, por ejemplo, Merillas, si va Fran Gutiérrez, el chico cántabro que corre mucho, hay gente que... Hay gente al salvacalvo que le gusta ir. Como el ejemplo, efectivamente, entonces, hombre, ahí ya sabes que esa gente va a estar por delante, sí o sí, pero esa, si soñar es gratis, si pudiera soñar con hacerlo un buen papel, me gustaría hacer un buen papel como base de temporada en esa carrera, pero bueno, este año va a ser imposible. Y lo demás, pues no, no tengo, voy a la Suiza a hacer la Suiza Iron Trail, que es la primera edición de este año, y bueno, me gustaría terminarla, y bueno, del resto sí que me gustaría hacer también un buen papel, si puedo, es en el GRP, porque estuve el año pasado, y tuve problemas, y terminé, pero acabé como más tiempo del que debiera haber hecho, y sí me gustaría describirme un poquito de esa carrera. ¿Vas este año, pues? Sí, sí, repito, este año. Pues allí nos veremos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es una carrera espectacular, ¿eh? En un pueblo precioso, muy pequeñito, la gente tiene un cariño especial a esa carrera, es una carrera, o sea, digamos, lo opuesto a Mont Blanc o esas carreras, o las transbucanas de este año, que están masificadas, y ves ahí un despliegue mediático bestial. Está hecha con mucho cariño. Para el que no conozca GRP, que sepa que si Mont Blanc da un tope de 46 horas, GRP con la misma distancia necesita 50. O sea que, en fin, un poco más técnico, un poco más de desnivel. Yo no he hecho Mont Blanc, pero conozco mucho la zona, porque estuve dos años de vacaciones por allí, he hecho tramos de, me hace una carrera muy horrible, si estás bien de piernas puedes correr prácticamente todo, no hay nada que sea excesivamente técnico. GRP es otra dimensión, es montaña, es montaña pura, es más técnico y para mí es más duro, el papel es más duro, ¿eh? Bueno, pues me alegro mucho, allí nos veremos. Mucha suerte, ¿vale?